Ya están preparados los competidores oaxaqueños para la segunda fecha del Campeonato Regional de Motocross Copa Sur, el cual se correrá los próximos 30 y 31 de mayo en la pista de Cozamaluapan, Veracruz. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Motocross de Oaxaca, Víctor Blanco Hernández, quien agregó que a la competencia asistirán cinco motociflistas oaxaqueños en diferentes categorías, 85, N3, N2 y MX2. A esta segunda fecha asistirán los oaxaqueños Ángel Blanco, Randy Tenorio, José Alberto Ortega Sierra, César Bravo y Luis Armando Herrera. Ellos se enfrentarán a pilotos de Mérida, Puebla, Veracruz, Tabasco, entre otros. Por cierto, Víctor Blanco nos comentó que Oaxaca sea lista para recibir la cuarta fecha del Campeonato Regional de Motocross para los próximos 24 y 25 de julio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.